Los saludo de nuevo a todos y todas como están, porque hubo algunos compañeros que no estaban, pero que bien. Les cuento si quieren un poquito cómo vamos a hacer. Somos, hay 13 exposiciones. Como somos muchos, tendríamos que establecer el tiempo en 7 minutos, para que podamos llegar todos, si no, no nos va a dar el tiempo para escuchar a todos los compañeros y compañeras. ¿Les parece? Sí, sí. Bien. Nosotros vamos a ir cronometrando para que sea igual para todos, y cuando les falte un minutito, si ustedes quieren, yo les puedo pasar por privado por el chat, que resta un minuto, entonces ustedes pueden ir manejando el tiempo para estar pendiente del reloj. ¿Les parece? Correcto, sí. Muy bien. El orden que tengo de lista va primero diseño inmediatez de Jesús Alonso, Juan José Jiménez Garza. ¿Está bien? Ese es el orden, lo tengo desde ahí. Y la modalidad va a ser, presento el título de la ponencia, los autores, y después yo cierro y apago mi cámara, para que ustedes puedan esplayarse tranquilamente y que no haya muchas imágenes ahí molestantes. ¿Tienen alguna sugerencia para la dinámica? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? No, no. No, este... Es posible que des toda la lista, no solo el primero, para saber más o menos cómo nos va a tocar. Sí, sí, les voy diciendo. O la posición, por lo menos. Sí, sí. Les digo los nombres de los... Ya les dije el primero, que es Jesús Alonso y Juan José. El segundo es Marisela Alpaca Chávez. El tercero es Ibar Federico Anderson. El cuarto, otra vez de Ibar Federico, tiene dos ponencias seguidas. El quinto es de Florence Chechi. Sexto, María Clara Coelho. Séptimo, Zaira Amanda García González. Octavo, Mauricio Mantilla. Noveno, Gustavo Pellich. Décimo, Ximena Marcela Romero Valdivieso. Onceavo, Matilde Roselo. ¿Está bien Roselo, no? Con L lo pronuncio. Perfecto, sí, Roselo, muchas gracias. Gracias, a vos. Luzmila Maya Strisek. No sé si lo dije bien. Luzmila Maya Strisek. ¿Se dice así? Strisek. Strisek. Bien. Gracias. Y la última es... El último, perdón. Claudio Wertzheim. Perfecto. Perfecto. Sí, nunca lo había escuchado tan bien. Sí, es una vergüenza a veces pronunciar nombres males, horrible, perdónenme. Bueno. Creo que nos quedamos todos presentes. En un minutito, menos de un minuto, dos y media, podemos comenzar a dar comienzo. ¿Te parece, Gaby? Perfecto. En cuanto del horario, arrancamos. Arran. Muy bien. Entonces, comenzamos con la comisión A06, metodología de diseño. Como saben, empezamos 12.30, terminamos 14.30 horas, después enseguida viene otro, por eso no nos podemos extender. La primera ponencia es de diseño a inmediatez, es de los autores Jesús Alonso, Juan José Jiménez Garza. Cuando ustedes gusten, podemos comenzar. Bien. Gracias. Agradezco su presencia. Mi nombre es Jesús Alonso, estoy representando de la mano de la mano del profesor Juan José a la Universidad del TEC de Monterrey, en México. Y, pues, bueno, es un placer estar con ustedes por segunda ocasión acá en el, con la UP. Queremos compartirles un tema que nos gustaría llevarlo de manera rápida, porque nos interesa mucho su opinión. Esto es más una observación que estamos aún desarrollando para crear metodologías. encontramos hace algunos meses por ahí una serie de situaciones que nos hicieron crear esta, pues, este micro ensayo. Y, pues, bueno, por ahí empezamos a ahondar en el tema y y espero que sea de su agrado. Juan José, ¿nos puedes ayudar con la, con el contenido? Jesús, darnos un segundito que ahí a Juan José nos estaban habilitando. Ok. Detengo el tiempo para que no, porque es un problema de habilitación de audio y de, ahí está entrando. Ahora sí. Muy bien. Listo. Aquí estoy. Gracias. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día. Gracias. Cuando gusten, ¿eh? Sí. Sí. Es que no me deja. Full screen. Sí. Ahí está. Muy bien. Como comentábamos anteriormente, la ponencia aborda el tema de la inmediatez, que es una, una constante que hemos encontrado en, en general, en el lenguaje y, y en las situaciones, pudiera decirlo, en Latinoamérica, este, referente al diseño y lo vamos a presentar como una ventaja competitiva, hablando de, de la industria de diseño, como, como nosotros, a través de esta observación, vemos que existe una, una ventaja para poder, de alguna manera, pues, tener una voz con más fuerza en, en comparativa con, vamos a ponerlo así, el resto de, del mundo o primer mundo. Podemos continuar, Juan José. y, pues bueno, iniciamos teniendo una referencia, eh, con, la etimología de la palabra, eh, la idea es entender, que la inmediatez nosotros la ligamos con esta, con la cercanía, no, el, podemos avanzar tantito, Juan José. La, el punto de partida del, del tópico, este, inicia con, con este caminar dentro de, de nuestro perímetro en Latinoamérica, y poder encontrar algunas opciones, sobre todo para fabricar, ¿no? No hablemos de contenido conceptual, no hablemos de contenido, siquiera, de argumentación, hablamos de, de producción, y como esto tiene una referencia, con, con una temática social, este, por aquí, les compartimos, como es importante, que, a través de los oficios, y, la suma de creatividad, propia de la necesidad, que experimenta, el bloque latinoamericano, nos ha permitido, de alguna manera, entender, que, si ponemos atención, a esta, gran ventaja, de, el acceso, a la mano de obra, pudiéramos, eh, de alguna manera, repuntar, o reposicionar, lo que, todo el gremio latinoamericano, está haciendo, ¿podemos avanzar? esto, lo tomamos, como punto de partida, con la, una observación, de un colega, de nosotros, acá, en la universidad, del TEC de Monterrey, en México, donde, este, colega, estudió, en Bauhaus, y, tiene una especialización, en filosofía, del diseño, entonces, uno de los, apuntes, que nos compartía, y nos ha, de alguna manera, dado camino, para abrir el contenido, él, él nos decía, como, el resto, de la gente, que está, por encima, eh, pues, en este caso, la batuta, del diseño, en el mundo, nos veía siempre, a los latinoamericanos, como un caso estudio, ¿no? Entiéndase, a través de, pues, de las cuestiones sociales, que vivimos, o bien, de nuestro, perfil financiero, etcétera, etcétera, que, bueno, nosotros poníamos, en duda, este, como, como ellos, perciben, en general, el, el enfoque de diseño, que nosotros tenemos, y poníamos en duda, si también, éramos para ellos, un caso estudio. Continuamos, José. No sé si quieres apuntar algo, en relación a esto, de Homero. Sí, aquí, aquí, básicamente, lo que, lo que quisiera, lo que quisiera compartir, es, es, es dejar claro, esto del, del caso de estudio, este, de ver, tal vez, ellos nos ven a nosotros, como, obviamente, países en desarrollo, como, algo así, como si fuéramos, este, estuviéramos en el camino, a lograr algo, que, pues, llegara, digamos, a un objetivo, en el cual, ellos ya están, como, culminados, ¿no? y ya está consumado, entonces, esto, como, como lo menciona, Jesús, como lo menciona Jesús Alonso, este, nos dio, nosotros, bueno, ya traíamos nosotros, algunas, algunas ideas, todo esto, todo esto que, que les estamos presentando, básicamente, es una especie de, conversación, observaciones, que hemos, que hemos hecho, algunas referencias, pero, este, aquí esto de, vernos como, como un caso de estudio, es algo así como, una especie de, vernos en el proceso, ¿no? en el camino de, a, a, a algo que ellos, están como, está, estableciendo como, lo, lo, lo corriente, lo normal, ¿no? Si, ahí, vemos a Alejandro, tiene una, ¿va a compartir algo? No, ha, ha concluido el tiempo de presentación, si pueden ir concluyendo, su presentación. Ok, Lonzo, adelante. Muy bien, pues, continuamos. Una pregunta, en, en general, el contenido, debe de parar, o, o te referías a, deberíamos de continuar con, con los slides. Sí, continúen, por favor. Ok, muy bien, eh, pues, bueno, partiendo de la observación que hacíamos, hacíamos este, este cuadro comparativo, donde veíamos como, desde una perspectiva social, podíamos entender que Europa tiene una sobrespecialización, hablando del tema de oficios, y en Latinoamérica, encontrábamos un concepto que acuña Juan José como los generalistas, ¿no? ¿Por qué? Más adelante lo explicamos como, de nuevo, una respuesta al perfil social que experimentamos en general en Latinoamérica, y hablo del gran bloque popular, donde, bueno, de nuevo, en comparativa, en Europa encontrábamos una serie de regularizaciones que le dan forma, y le dan estandarización a los servicios que se, que se ofrecen, y se compran, por así decirlo, y en Latinoamérica siempre vienen de la mano de la necesidad, y de la oferta, para cubrir, para cubrirla como tal. Los puntos más importantes en esta comparativa, era que encontrábamos que la propuesta europea tiene un sentido de rigidez, donde ya es muy poco permeable, y la flexibilidad que seguíamos nosotros experimentando en Latinoamérica, nos seguía dando como una ventaja, o encontrábamos una ventaja para poder nosotros crear nuevos lenguajes, y en general propuestas de alguna manera más interesantes. Continuamos. Esta es una imagen que es muy icónica en la Ciudad de México. Yo quiero pensar, donde, pues bueno, el desempleo, y también hablando de este perfil generalista, donde tenemos la capacidad, gracias a la, de alguna manera, experiencia de vida, pues bueno, la mano de obra, y también las situaciones de vida, nos han llevado, a tener este como, multi, multi habilidades, ¿no? ¿Podemos avanzar? Disculpen compañeros, pero si seguimos, no vamos a poder completar los compañeros del final de la lista, ya están pasadísimos, si no, lamentablemente, nuestros colegas no van a poder exponer. Muy bien, Juan José, ¿quieres terminar con esto? Sí, ya terminamos, un minutito nada más para terminar, este, nosotros estamos proponiendo nada más este, este, el concepto este de inmediatez, como una especie de incentivador, una especie de, de ingredientes secretos, se podría decir, de donde la materia prima, lo tangible, lo intangible, se unen, y el, esta inmediatez, es esa ventaja competitiva que tenemos los latinoamericanos, para poder romper esas estructuras, y como un grupo de jazz, contra una orquesta. Gracias. Bien, seguimos con, interrogando la enseñanza de estética en el taller de arquitectura. Marisela Alpaca Chávez. Marisela, cuando gustes. Sí, a ver, permite un momentito. Sí, cómo no. Bueno, ¿me escucha? Perfecto. ¿Me ves? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Marisela Alpaca Chávez. Soy docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, Perú. Bueno, muchas gracias por haberme dado ese espacio, y bueno, el título de mi ponencia es, interrogando la enseñanza de estética en el taller de arquitectura. Esta ponencia, que forma parte justamente de una investigación que estoy haciendo, examina las prácticas de enseñanza que se desarrollan en el taller, investigando cómo se aborda el tema de estética y composición en lo que es el proceso de diseño de la fachada arquitectónica. ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se observa que en muchos casos la arquitectura contemporánea muestra que la práctica profesional del diseño parece estar adoptando una perspectiva individualista y mercantilista que responde con mayor pertinencia a exigencias del mercado, en lugar de reflexionar sobre su rol en la construcción de ese espacio público y colectivo. Es decir, que la arquitectura que hoy se construye, ¿no? Se centra en un desmesurado protagonismo que tiene la imagen del arquitecto estrella y la del edificio icono. Y esto se ve reflejado con mayor énfasis en lo que es ese componente y lo que es la fachada arquitectónica, que es un elemento importante como imagen urbana de la ciudad. Estos resultados observados aparentemente pues son influenciados y muchas veces limitados por una arquitectura internacional con lenguajes y simbologías formales, respuesta a una estética y contextos ajenos a la cultura local. Ante lo que está sucediendo, el problema parece estar vinculado a la educación donde la enseñanza del diseño arquitectónico ha jugado un rol significativo. Además, indudablemente, pues de las circunstancias propias del siglo XXI, como la evolución tecnológica, el consumismo y la globalización de la información. Desde esta mirada, y un poquito para entender de qué manera pues la enseñanza de estética y composición están influyendo, en el taller pues surge justamente esta pregunta, ¿Cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza del diseño en el taller en el tema de estética y composición? Pues bien, entonces se toma como estudio de caso la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Y como método se realizó un análisis documental y observaciones no participativas ejecutadas precisamente en el taller, en los talleres de diseño. A partir de discusiones identificadas en la literatura académica, se pudo sentar ciertas bases para proponer una definición operativa. Estas se construyeron a partir de algunas conclusiones. Primero, en cuanto al tema de estética y composición, se concluyó que se entiende a la estética y la arquitectura como una cualidad compleja que enfatice en la belleza y su impacto en el ser humano, desde diferentes ángulos, ya sea el sensorial, lo formal y lo simbólico, a partir pues de su condición de utilidad y que se manifiesta en su espacialidad y materialidad arquitectónica. En tal sentido, pues la composición constituye un medio o una herramienta de organización con orden, sentido y propósito, por lo que se convierte en fundamental para el logro de una experiencia estética. Sin embargo, a pesar de ser temas fundamentales, poco o casi nada se aborda desde la enseñanza. En cuanto al tema de la enseñanza en el diseño, pues este, según los enfoques actuales de la enseñanza, este implica procesos de toma de decisiones basados en resolución de problemas, a partir de combinar diferentes criterios, ya sea de composición, forma, espacio, función, lugar y tecnología. Lo que significa no solo un hacer, sino también un razonar o forma de pensar, y entender pues que la fachada de un edificio no es un elemento solitario de ordenamiento frontal, y que ésta debe ser orientada pues a una síntesis integrada de imágenes pensadas y elaboradas. En cuanto al método de la crítica, que es común, pues se entiende que ésta debe ser organizada sobre un proceso, es decir, sobre ciertas etapas a través del cual los estudiantes van adquiriendo experiencia en el diseño mediante conversaciones que mantienen con los docentes. Sin embargo, se muestra en muchos casos que este método, pues se basa únicamente en las experiencias o intuición de los docentes, y que termina siendo a veces un discurso fragmentado o basado en opiniones subjetivas. Pues bien, en cuanto a los resultados obtenidos en la análisis documental, que se hizo primero a la revisión de los planes de estudio de la FAO-UNSA, esto permitió identificar los diferentes enfoques sobre el cual se ha ido conceptualizando el corpus teórico de la arquitectura. Y en sus inicios se observó pues que se vinculaba mucho al arte, reflejaban asignaturas relacionadas precisamente con arte. Pero en el tiempo este cuerpo de conocimiento se fue diluyendo y surgen pensamientos que traducen a la arquitectura, ya sea en conceptos de vitalidad, confort, la sostenibilidad ambiental, y sumado a esto con mucho énfasis el tema de la tecnología. Dentro de esta concepción, pues, del significado de la estética en la arquitectura queda un poco en su posición olvidada en algunos casos en este proceso de enseñanza, y que en cierta manera, pues, se ve que está influyendo justamente en esta enseñanza, y que donde se ve que se privilegia aspectos funcionales y tecnológicos sobre el aspecto que refieren al significado de la estética de la arquitectura. Pues bajo esta premisa, la existencia de una realidad con sus problemas ya existentes conlleva producir a veces arquitectónicas con soluciones preestablecidas. Luego se hizo también el análisis de los sílabos, de los talleres, y bueno, ahí se identificó que sí, en cuanto a metodología hay una similitud en cuanto a tres etapas, que tiene primero el análisis, luego la etapa del anteproyecto, y luego el desarrollo del proyecto. Sin embargo, no sucede lo mismo con los contenidos, porque ahí se identificó que, pues, el tema de lo que es el significado de la estética en la arquitectura queda diluido, y más aún todavía cuando se llega a esa etapa del diseño de lo que es la fachada, expresándose más en conceptos de presentación gráfica que en el sentido de los criterios que se deben tomar en cuenta cuando se diseña, pues, la fachada arquitectónica. De las observaciones no participativas, pues, los hallazgos del análisis documental fueron confirmados con las observaciones precisamente de estas no participativas que se hicieron en las críticas, y que se desarrollaron en el desarrollo del proyecto arquitectónico, y que según el sílabus, pues, debieron estar direccionadas justamente al diseño de la fachada. Sin embargo, poco se abordó y discutió sobre este elemento. Entonces, las críticas centraron la discusión en temas más de función, espacio, y pocos se orientaron a la discusión justamente de composición y expresión formal en el tema de la fachada. Esto lleva a concluir que el tema de estética y composición, pues, no es abordado directamente en las críticas que se observaron, quedando implícito en las discusiones. Lo que sugiere que este tema o es de poco interés en la enseñanza por ser considerado muchas veces como superfluo y trivial, o es complejo de explicar pedagógicamente como parte del proceso de diseño. Lo que podría estar obligando al estudiante, pues, a buscar orientación sobre estética en otras fuentes como el internet y publicaciones profesionales. Para concluir, se reconoce que desde el proceso de formación de la FAO, UNSA, ha existido siempre una preocupación y inquietud por ir construyendo y respondiendo a las demandas y necesidades propias de su tiempo. Sin embargo, esto no ha sido claramente abordado en los planes de estudio. En este sentido, varios de los elementos que hacen a la arquitectura han sido sistemáticamente olvidados en estos planes y sílabos, y entre otros temas, pues, destaca lo vinculado al significado de lo que es la estética en la arquitectura, a pesar de ser un elemento fundamental dentro de nuestra disciplina. Ante esto, es posible que el estudiante, pues, considere abordar el tema de estética y composición como un proceso de reconstrucción de lenguajes de diseño usados por alguien más, lo que no permite que desarrolle sus capacidades de reflexión y no comience a construir sus propios y nuevos lenguajes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno. Seguimos. La exposición 3. El método analógico como técnica de la creatividad en el design 5. Ibar Federico Anderson. Ibar, vos tenés dos ponencias. Sí, pero voy a tratar de no abusar en el tiempo y redondear antes. Dale. ¿Vos querés hacer las dos continuas y que te avise en el tiempo cada una? Sí, sí. Lo voy a decir en una sola, porque es el mismo trabajo en dos partes. Perfecto. Bueno, gracias por cederme la palabra y por este espacio. El proyecto es el código B374 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual trabajo y que dirige el diseñador Federico Giorgio Solfa, que también es colega y compañero en la Universidad de La Plata, y también es docente en la Universidad de Palermo. El proyecto en realidad consiste, o por lo menos en cuanto a la parte de mi tarea, en ver cómo trabaja el pensamiento del diseñador o del proyectista. Nosotros creemos que, como lo decía Peirce, no hay tres métodos, Charles Sanders Peirce, no hay tres métodos en el cual, no hay, perdón, dos métodos que son la inducción y la deducción, el sistema hipotético-deductivo y el sistema inductivo, sino que existe un tercer método que es el abductivo, que es el que dice Peirce, que se basa en el campo cultural que tiene que ver con las analogías. Les voy a dar cinco ejemplos muy concretos de analogías. Uno es el de la física, todos hemos estudiado ciencias naturales en el colegio, secundario obviamente, y hemos aprendido los modelos atómicos. El modelo atómico de Bohr se corresponde con un modelo planetario, donde los protones son el Sol y los electrones son los planetas. Ese es un ejemplo claro y típico de analogía en química. Otro ejemplo muy fuerte fue el desarrollo de la tabla periódica de los elementos por Mendeleyer, que se basa en las octavas musicales. Tenemos un tercer ejemplo que es el del benzeno en química orgánica, que es del Kekule, un químico, donde el ciclo del benzeno cerrado es la serpiente que se muerde la cola. Hay un ejemplo histórico muy importante, que es el desarrollo de la máquina de coser, cómo se hizo la aguja con una perforación en la punta para introducir el hilo a partir de una analogía con aborígenes que tenían lanzas con perforaciones en la punta. Todo esto viene del campo, según Freud, de la psiquis y del sueño, donde a veces las ideas más creativas, no solamente en ciencia, sino en diseño, se basan en un concepto onírico que puede producir una nueva forma de conocimiento mucho más creativo de la analogía. Y en diseño industrial todos tenemos un claro ejemplo, que es la cadena de montaje de Henry Ford, que todo aquel que sea diseñador industrial lo conoce muy bien, que está inspirado en los mataderos, en el faenado de carne de Cincinnati en Ohio, en Estados Unidos. Entonces, el claro ejemplo de la segunda revolución industrial con Henry Ford es cómo una idea, en este caso el faenado de carne, inspiró la cadena de montaje o la línea de montaje, que es, digamos, la producción en serio o en masa, que eso está clarito como en el agua, porque en todos los libros de diseño es un ejemplo típico y claro. Yo les iba a pasar un link, pero en este momento no estoy en mi computadora de trabajo, estoy en la portátil que tiene un problemita de USB, y les sugiero que en este mes, que estamos en julio, ahora en agosto, a ver si se puede ver, esta es la revista española donde vamos a publicar el trabajo, www.artyum.com Ahora en agosto va a salir la publicación internacional, la parte 1 de este trabajo, y 4 meses más tarde va a salir la parte, gracias por ponerlo Luis Jaime, Va a salir la segunda parte, dentro de 4 meses, de esta publicación internacional que estamos haciendo en España, una revista de arte y humanismo. Y estamos dando a conocer el trabajo, bueno, con esto voy redondeando, la doctora Roxana Yanuk, que da metodología de investigación en el doctorado en diseño en la Universidad de Palermo, que también fue mi profesora en el doctorado en la Universidad de La Plata, nos enseñó a partir del gran metodólogo Juan Samaja, que era profesor, bueno, ya tristemente fallecido en la UBA, y él era el que trabajaba en la Argentina, quizás mejor que nadie, la metodología de la abducción y de la analogía a partir de toda la bibliografía que el gran semiólogo Pierce explica. Con esto redondeo, nosotros creemos que el diseñador industrial o el diseñador gráfico, me atrevería a decir también, incluso el arquitecto o todo proyectista, trabaja fuertemente con analogías, lo sepa o no. Y la analogía que recurre al campo de la cultura o todo el conocimiento previo es una enorme fuerte de inspiración para producir hipótesis por abducción que son mucho más creativas, decía Samaja, el doctor Juan Samaja, un clásico de toda la bibliografía de metodología de la investigación en cualquier doctorado en Latinoamérica. La abducción es el modo de generar hipótesis creativas en los científicos. Entonces, no hay nadie que sea más creativo que un científico, y sus teorías siempre son audaces, son revolucionarias. Entonces debemos aprender de la ciencia, cómo trabaja, si es que nosotros queremos mejorar y ser mucho más creativos en nuestros proyectos. Con esto terminé, les agradezco por su tiempo y doy por concluido mi ponencia. Muchas gracias, Ibar. Muy interesante. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Así. Florencia Chechi. Florencia Chechi. ¿Estás allí? Sí. Florencia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Bueno, cuando vos quieras. Empezar. Muy bien. Gracias por me escuchar. Bueno, voy a hablar en español porque creo que sin portugués no me comprenden muy bien, así que si tienes alguna duda, pueden me preguntar, compartir a mí. Mi trabajo es un artículo que yo fiz a partir de mi tese de doctorado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil, en sul de Brasil. Yo traté de trazar algunas metodologías que pudiesen ayudar a los productos a mejorar, mejorar las superficies de los productos. Pero durante mi pesquisa, que duraron cuatro años, yo percibí que no había métodos que trataban específicamente de estos productos, de esta parte especial de los productos, que son como la peli, interacción principal con el usuario. Así que yo traté de trazar algunas, una combinación híbrida, de métodos que pueden ayudar a tratar la superficie de los productos de una segunda forma, como una combinación híbrida, un segundo método. Mi trabajo se refiere de las dos formas para tratar esta metodología propuesta. Las metodologías principales que basan mi trabajo es la KFD, que es posible que conllezcan, y la actriz, una metodología más variada, más compartida con las metodologías, con las ingenierías, la ingeniería mecánica, que son campos un poco distintos del design, pero yo acredito que tiene mucho a acrecentar. La actriz es una metodología que tiene baseada en principios inventivos para mejorar los productos, pero de forma generalista, no solo la superficie como yo había propuesto en mi trabajo. Así que combiné lo KFD, que trabaja mucho con la voz del cliente, lo que el cliente necesita en su producto, junto, misturando esto a la metodología de la actriz, que es KFD más 3. Así, yo conseguí desenvolver un segundo método híbrido, que también usa otras metodologías de diseño y autores que desenvolveron otras metodologías. Así, yo conseguí desenvolver un método más híbrido que consigue tratar específicamente la superficie de los productos gerais. ¿Qué productos son esos? Ferramentas manuales que tienen una interacción muy directa con el usuario, así que pueden generar con más facilidad un desgaste, una experiencia que no es buena. Así, la metodología compartila una tentativa de mejorar estos productos, así también impactando la experiencia final del usuario. ¿Me comprendes bien? Bueno, el resultado… Te entiende perfectamente. Gracias, Gabriel. Así que el resultado se da con este método. Yo no voy a compartir aquí, pero es un método muy largo, así que no tenía tiempo de explicar las fases, las etapas, pero yo desenvolví una grande matriz en que puedes someter tu problema. Si pegas un producto al usarlo o al usarlo o a desenvolver, o si está a desenvolver un producto, puedes someter tu producto, tu proyecto a la metodología de mi tese, que es una metodología híbrida, como había dito. Así que la metodología automaticamente, a través de esta matriz grande, muy parecida con una matriz que ya existe en la que es la metodología, que es la metodología que envasa mi proyecto, puedes traer soluciones para tu producto y principalmente la superficie de tu producto, la interacción mejor con tu usuario. Así que esta metodología es una… mi artículo, mi ponencia habla sobre esta metodología, cómo se puede combinar los métodos para traerlo, traer un segundo método. Este método fue compartido con estudiantes de la Universidad de Río Grande del Sur, una disciplina de proyecto de producto en que pudieron disfrutar, usarlo, desarrollar un producto usando el método. También no aparece en el artículo en el proyecto que yo trajo acá, pero en la TED tiene como una comprobación, un método validado por los estudiantes que pudieron validar, experienciar y así responder algunas preguntas, dar su opinión sobre esta hibridación de métodos, como yo llamo este proyecto. No hay un nombre para esta metodología, pero yo pretendo hacer un libro que pueda estar para todos los estudiantes, así que pueden usar y disfrutar de este método, así como los designers que proyectan y diseñan productos. ¿Sí? Es una forma de un olhar más cuidadoso con la piel, la piel del producto que yo digo que es la superficie. Entonces mi trabajo es la superficie, el confort que tienen que tratar de dar a su usuario. Es esto Gabriel, no voy a me extender mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Se entendió perfecto tu español. Gracias. A ti. Muy bien. Seguimos con otra hermana latinoamericana, otra colega brasileña, María Clara Coelho. Cuando guste, María. Hola. Buenas tardes. Soy del Brasil, entonces voy a hablar en portugués. Entonces, espero que ustedes entendan. Perfecto. Sí, sí. Sin problema. Voy a comenzar. Entonces, mi nombre es María Clara. Soy graduanda del curso de Design de Interior del Instituto Federal de Alagoas, en Maceió, no Brasil. Y esta investigación es fruto de la experiencia del estágio en la Defensa Civil de Maceió, que proporcionó dos grandes contribuciones de resultados, que fue el detenimiento de experiencia del uso de herramientas y el registro de actividades desarrolladas. Entonces, cuando se habla en tornar el servicio, tornar el servicio, además de útiles, ejemplares y desejables, es un desafío en el sector público del Brasil. Entonces, al utilizar el design de servicios, a gente possibilita una actuación del design en este contexto. Possibilita gerar soluciones y experiencias mejores de los servicios. Entonces, la investigación, el desarrollo de mi investigación, es basado, tiene un embasamiento en la metodología del design thinking, siendo ellas que voy a presentar aquí para mejor visualización de estas metodologías, y las etapas que fueron desarrolladas en esta investigación. Entonces, la primera etapa desarrollada fue el levantamiento de datos y la escolha de las herramientas de ación, que forman un proceso de formación de base para la pesquisa y dar a continuación, los desarrollamientos posteriores de las demás etapas. El sector que fue elegido para la mejoría, para el aperfeiçoamiento del servicio, fue el primer sector que tiene una ligación directa con el usuario. Entonces, fue el sector administrativo del call center, que tiene contacto directo con el usuario y responsable por las primeras informaciones del servicio. Para eso, para dar continuidad al desarrollo de esta investigación, fueron feitas las escuelas de las herramientas, también baseadas en el método design thinking, siendo ellas las entrevistas contextuas y el blueprint de servicios. Y ahí seguimos para el proceso de creación y reflexión, que es para descubrir cómo, a partir de estas herramientas de ación, a gente puede aperfeiçoar el servicio. Entonces, las entrevistas contextuas fueron feitas con los agentes del call center, que posibilitaron que descubieran cuál era la dificultad de pasar estas informaciones y el porqué del usuario estar insatisfecho. Entonces, descubrió que, a través del diálogo y los entrevistados fueron en el local de trabajo, proporcionaron una contribución muy grande de los entrevistados para que los efectos de esta práctica, de esta acción, de esta herramienta, fueran satisfatórios. Entonces, las entrevistas en el local de trabajo proporcionaron un buen éxito para investigación en conjunto con el blueprint de servicios. El blueprint de servicios para tener la proposición de las soluciones, cuáles serían las soluciones imediatas. Entonces, el blueprint de servicios fue el proceso de desarrollo del blueprint de servicios que, para el servicio tener efecto y funcionar, funcionar, él necesita del usuario en medio de él. Entonces, lo que fue hecho del usuario en conjunto con él. El usuario funcionando junto a él. Entonces, lo que fue hecho en el blueprint de servicio fue un mapeamiento del fluxo del usuario en el pré-servicio y durante el servicio. Entonces, como a gente hizo ese mapeamiento, a gente que a gente viu que que o setor do call center que fue ese o setor aquí, da pra ver aqui en esta imagen, que o setor do call center além de ele ter un contacto direto con el usuario, él influencia los otros setores. Entonces, a medida que aquel setor, que los servicios que los servicios de aquel setor no son aperfeiçoados hay una deficiencia tanto en la información dada para el usuario cuanto para los demás setores. Entonces, el blueprint de servicio facilitó la visualización de la importancia del call center como línea de frente, como punto de contacto direto y como importancia para los demás setores y funcionamiento de la coordinación de la defensa civil de Maceió. Entonces, fue realizado un plan de atendimiento para los agentes del call center que, en este plan de atendimiento como una solución inmediata y también para acompañar este nuevo servicio, este desenvolvimiento de nuevo servicio, fue hecho un plan de atendimiento que, en este plan, contiene todas las informaciones que estaban deficientes en el sector del call center que los agentes del call center necesitan saber para pasar las informaciones para el solicitante y el usuario y tener completo éxito en el servicio prestado. Entonces, espera, con esta investigación, con este estudio, contribuir con las discusiones sobre la aplicación del diseño de servicio para la mejoría del servicio público y la actuación del diseño en este contexto. Y yo termino mi presentación y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Muy bien. Continuamos. Habilidades de un no diseñador para el siglo XXI. Zaira Amanda García González. Gracias. Voy a compartir pantalla. Ok. Y me pueden indicar si se visualiza. Se ve perfecto, sí. Bien, muchas gracias. Bien, pues, yo voy a abordar procesos de diseño. No le vamos a llamar metodologías, les voy a contextualizar el porqué, ¿no? Actualmente, donde laboro en una institución financiera, en donde tiene distintas geografías, somos equipos multidisciplinarios, multinacionales, estamos organizados, como aquí se muestra en esta imagen, lo que le llamamos el marco de escalado ágil, ¿no? Incorporar metodologías, ahí sí, marcos de trabajo de la agilidad para el desarrollo y producción de soluciones tecnológicas y también de cara a servicios de productos financieros. Entonces, el gran reto que llevamos ya más de cinco años dentro de una organización sobre todo de un corte financiero es que incorporar modelos de madurez del diseño ha sido nuestro gran reto, ¿no? en mi caso estar en una iniciativa global en donde le llamamos Design Ambassador Program como una aplicación del proceso de diseño en donde son la diversidad de métodos que hemos estado escuchando por mis distintos colegas que me anteceden y la incorporación de estos métodos técnicas desde investigación de usuarios, desde lo que es la visión del producto, diseño estratégico, la visión del diseño dentro del negocio, pues ha sido lo complejo y la madurez que estamos queriendo llegar es a, si se visualiza muy en pequeñito, bueno, desde la perspectiva de McKinsey y de Ambition en donde el diseño no se ve como una entidad separada, sino ya involucrada e integrado es el foco en donde aquí estamos, ¿no? O sea, todo lo que estemos diseñando esté centrado en el usuario, centrado en el consumidor, en el cliente final y trabajar desde el mindset, desde una cultura centrada en el usuario, en la implementación, en modelos, en governance, en procesos y en el diseño del producto de cara final al cliente y cliente interno, ¿no? puesto que también hay una gran cantidad de productos que son consumidos de forma interna por las distintas personas que conformamos a esta organización. Entonces, lo que hemos hecho desde hace, pues ya van a ser seis años, desde el 2016 hasta ahorita el 2021, hemos estado analizando que también es complejo el poder analizar cómo es la participación del equipo de diseño, ¿no? qué tan involucrado los demás intervinientes o actores o stakeholders como le llamamos en la organización, involucran y dedican tiempo inversión económica y roles que se comprometen y que estén integrados. Las disciplinas que están dentro del paraguas muy cercanas al diseño de experiencia de usuario, al diseño, ¿no? mucho más amplio, pues se han se han especializado, inclusive han ido cambiando de nombre, ¿por qué? Por la necesidad de conformar varias habilidades, ¿no? Entonces, de ahí el trabajo del reskilling, no solamente del equipo de diseño dentro de una organización que actualmente somos uno de los equipos más grandes a nivel latinoamericano con más de 400 consultores, bueno, en todas las geografías y 280 consultores en México. Entonces, las disciplinas y las habilidades, pues está el diseño de interacción, especialistas en diseño de contenido o UX writing como también ahorita se le está nombrando, especialistas en diseño de producto estratégico, especialistas en diseño visual y así podría hablar de esta diversidad del paraguas de disciplinas aledañas. Pero a la par, ¿no? El gran reto que tengo a cargo desde hace ya más de cinco años es llegar a que personas que no son diseñadoras por formación tengan una perspectiva y habilidades del pensamiento del diseño, ¿no? Entonces, también el reto está en la cultura, en que haya liderazgo y proactividad por parte de las personas y que en esta perspectiva, bueno, pues el pensamiento de diseño esté ahí puesto. En este sentido, pues estamos visualizando tipologías de roles y de personas mediante procesos de transformación a nivel de lo que viene siendo que se vea el diseño no como sistema de producción, sino ya como una visión de inmersión, ¿no? que esté centrado el diseño en que se escuche la voz del usuario y que el diseño al estar dentro, pues significa que roles estratégicos estén consolidados y compuestos por personas de las disciplinas de diseño. El programa, como les mencionaba hace un momento, Dizanan va a usar el programa, actualmente, pues en México tenemos ya un alcance de 1.800 personas capacitadas, asesoradas, mentoradas, haciendo un coaching por las diferentes necesidades que tiene cada una de las áreas que conformamos en México y pues la intención y parte de nuestra estrategia ha sido que se generen microcomunidades a la par de lo que les mencionaba hace un momento de lo que es esta visión del marco de escalado ágil, llamado SAFE para organizaciones de más de 10.000 personas que conforman o de 1.000 personas que conforman una empresa y bueno, pues seguimos en los mismos retos que me veía hace 6, 5 años, que decíamos nos siguen viendo todavía como el diseño de producción alejado no tienen una no solo sensibilización sino que la integración de que habilidades de las personas que no son diseñadoras como lo que pueden ser el pensamiento crítico, analítico, ser empáticos, que hemos gustado mucho como el design thinking lo tiene como en las primeras fases para diseñar soluciones. Entonces, bueno, pues el reto va en distintas aristas, ¿no? Generar métricas, generar el diseño de contenidos especializados para adultos, ¿no? Trabajar con un proceso de diseño instruccional andragógico, ¿no? Porque no son estudiantes propiamente de diseño, sin embargo, sí tenemos a diseñadores muy jóvenes, ¿no? Recién egresados que están integrándose al equipo de diseño y también vemos que afuera en el mercado hay una demanda muy alta de estas, de las disciplinas que mencionaba hace un momento y el nivel de capacitación también es muy corto y sobre todo en habla hispana, ¿no? Entonces, también hay un diseño estratégico interno para el equipo de diseño, ¿no? A la par de esta iniciativa de llevar la visión del diseño a personas que no son diseñadores. dentro del trabajo que llevamos haciendo ya en estos años ha sido impulsar y mejorar o fomentar habilidades en las personas que no son diseñadoras como el storytelling, el facilitar sesiones de trabajo, implementar modelos de innovación desde la perspectiva de negocio, diseñar propuestas de valor de cara a que se centren realmente en lo que el usuario está necesitando y no en lo que solo negocio o tecnología podrían estar proponiendo. A estas alturas, ¿no? Pues, podría decirles que el reto sigue presentándose en este punto de inflexión de decir, ya llevamos esta cantidad de años, ¿cómo está integrado el diseño? ¿Cómo lo estamos viendo? Es lo que nos hace siempre estar frescos con las tendencias de cómo se está viendo el diseño en otras geografías y que, pues, agradecidos en la perspectiva de que nos escuchan, ¿no? Los equipos globales y poder lo que le llamamos desde Lean, desde diseño y la agilidad, experimentar, ¿no? Experimentar los propios métodos, experimentar formas, ¿no? Y el que le equivocarnos forma parte, ¿no? De esta transformación que estamos haciendo. Entonces, pues, el nivel de implicación de los retos en cuanto a las habilidades, no solo que son habilidades, sino que también son aptitudes, que también son capacidades, que son competencias, que las personas van a ir mejorando, ¿no? y, pues, con esta perspectiva aplazar el juicio, el pensamiento divergente, el pensamiento convergente, creativo sobre un problema y muchos otros métodos más forman parte de este pool abanico de métodos, herramientas. En algunos casos, sí, decimos que nos basamos en la metodología de diseño centrado en el usuario, pero tenemos una lucha interna en cuanto a los conceptos, porque si a una persona que no es diseñadora les decimos metodología, ya la persona se queda con la idea de que siempre tiene que seguir el paso A, B y C, D y en diseño no sabemos que no siempre es así y no debe de ser así, podemos empezar del punto D, ¿no? y regresar al punto A. Entonces, este que aquí voy a generar una polémica con la frase de decir, no abordamos el tema como de metodología, sino proceso y bueno, por las circunstancias que les mencionaba hace un momento. Y bueno, pues, sin más, eso sería pues mi intervención de un aproximamiento sobre las habilidades de pensamiento de diseño hacia no diseñadores. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Sigamos, entonces. ¿Sí? Espacios nuevos, espacios únicos, la conceptualización en el diseño de interiores. Mauricio Mantilla. Mauricio, cuando gustes. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias también a la Universidad de Palermo por este espacio. Bueno, yo soy diseñador de interiores, represento al Instituto Superior Universitario de Artes Visuales y ABQ de Quito, Ecuador. Mi tema está centrado directamente en el diseño interior y la conceptualización y nace a partir justamente de un cuestionamiento de qué hace un espacio diferente, qué lo hace único, qué lo hace destacar de otros espacios. Entonces, es cuando la conceptualización como herramienta entra en función. Este método que hemos tratado de desarrollar o que lo estamos desarrollando busca establecer justamente esta metodología con pasos identificados y simples que permita a los estudiantes y a profesionales desarrollar un concepto que confiera aspectos únicos a los ambientes interiores. Más adelante o al final voy a presentar un poquito el esquema de la metodología en pro del tiempo para no extenderme tanto. Entonces, en un inicio el entender la conceptualización, el saber explicarla también, el saber mostrar que la conceptualización es una idea abstracta que influye en las decisiones que se toma durante el proceso de desarrollo del espacio o del diseño de interiores y es precisamente esta idea que genera y permite crear espacios nuevos y espacios diferentes. Al yo nombrar un espacio estándar o al yo decir una oficina o un dormitorio, tenemos una preconcepción de los contenidos de este espacio. La idea de esta metodología es justamente sacar al profesional o al alumno o el diseñador de interiores de esa preconcepción y proponer nuevas formas y nuevos contenidos de este espacio. Lo que busca también es evitar que simplemente se tomen muchas imágenes referenciales ahora que es tan sencillo, ahora que tenemos un mundo globalizado de información y un mar de información también a través del internet, evitemos que simplemente tomemos referencias o partes de proyectos diferentes y los apliquemos como parte de nuestro proyecto. Entonces, realizar este procedimiento involucra investigación, involucra una selección de diferentes tipos de analogías que van a permitirnos crear este motivo gestor. Entonces, el documento se basa en un principio en la descripción justamente de los tipos de analogías establecidas por William Gordon en su libro El desarrollo de la capacidad creativa. Mediante entender estas tipologías que están ya establecidas, podemos colocar un rango de complejidad y de profundidad a esta idea conceptual aplicada en los espacios. Cuando hablamos de complejidad, tiene que ver con el proceso de desarrollo, o sea, con las formas que este espacio contiene. Y estas formas, hablemos de formas, digamos, del mobiliario, materiales, elementos educativos, y todas estas se adaptan al elemento de inspiración o al elemento de conceptualización o si tenemos que generar nuevas formas. Eso es lo que busca el nivel de complejidad, mientras que la profundidad se establece en cuanto a la percepción de la idea conceptual dentro del espacio, si es que es una profundidad o si es que es una percepción literal o abstracta del concepto generador de este diseño. Lo que es importante mencionar al momento de establecer y de entender los tipos de analogías es que ya sea a un nivel de profundidad o de complejidad, no se limita ninguna de estas a la imitación de formas dentro de un espacio. Limitar no es proponer, ¿sí? Entonces, lo que busca justamente esta metodología también es evitar, limitar o simplemente tomar, como ya explicaba, las formas y aplicarlas dentro de otro espacio. ¿Sí? Sino que lo que busca es establecer un análisis en donde mediante similitudes y mediante relaciones se crea este vínculo entre el concepto y el espacio y su función. ¿Sí? Una vez establecido y entendido estos niveles de profundidad y de complejidad, se establece un método secuencial con diferentes pasos que, si me permiten, lo voy a compartir. No sé si se puede ver, por favor. Se ve perfecto, ¿eh? Ok. Entonces, los pasos que están ya una vez establecidos después del entendimiento de la complejidad y de la profundidad, vienen a establecerse estos pasos que son la identificación, que permite identificar aspectos de similitud, la investigación que realiza una búsqueda de proyectos similares y evitar la copia o el plagio de algo que pueda parecerse y también permite crear este vínculo de rasgos funcionales que aportan al proyecto. Después pasamos al paso de análisis, que es donde se elaboran ya esquemas, diagramas y la viabilidad del desarrollo de esta idea de conceptualización. Aquí se puede establecer, podríamos decir, en este punto, si es que el concepto o la idea generadora es viable o no. Y después pasamos a la selección, al alcance y la implementación donde establecemos diferentes tipos. Ya como una reflexión debido al tiempo para no extenderme mucho, lo que queremos es establecer un método en el cual los estudiantes y profesionales puedan tener una metodología clara y no hacer un mal uso de imágenes referenciales, muchas veces por comodidad, simplemente lo que hacemos es tomar imágenes de otros espacios y aplicarlas dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo que buscamos es investigar, identificar, analizar e implementar para evitar justamente la idea es que en estos días lo que se busca es que seamos generadores de ideas y no consumidores. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, también. Qué tema difícil el de las referencias en todos los rubros. Muy bien. Bueno, seguimos, entonces. Diseño con sistemas de proporciones. Gustavo Pelich. Bueno, no sé si me están viendo. Te vemos perfecto y te escuchamos igual, Gustavo. Bueno, no voy a perder tiempo en dar referencias, solamente voy directamente al grano de la temática. ¿No? Este, la temática mía tiene que ver con la estética del diseño. ¿No? O sea, la parte estética del diseño. A ver si se ve, estoy compartiendo algo. ¿No? Para que se entienda. Yo tomo de ejemplo, por ejemplo, una fachada, ¿no? De un edificio. Acá hay un pequeño esquema, ¿no? Y lo que vemos en general es que cuando se diseña o todo lo que vemos en la calle, en los edificios, se busca encontrar un orden de composición, un alineamiento, o sea, algunos elementos primarios para ordenar las figuras, ¿no? Pero en general no hay una explicación de por qué cuando diseñamos puede haber diseños correctos o diseños o diseños incorrectos en cuanto a la parte estética y por qué un diseño puede ser más rico o no, o puede estar mal o bien combinado, o nos puede gustar o no, o puede ser bello o no. Yo parto de la hipótesis que lo que es bello es universalmente bello independientemente del gusto de cada una de las personas, ¿no? Entonces, la hipótesis que yo planteo proviene un poco de la lingüística y un poco de la aritmética de los números de la matemática, ¿no? En cuanto a la lingüística, me baso fundamentalmente en un lingüista muy conocido de este último siglo que se llama Chomsky, que él realizó muchos trabajos donde comprobó que la estructura de todas las lenguas, que todas las lenguas en conjunto conforman el lenguaje, era más o menos análoga. Indujo que en el cerebro hay una estructura que permite el desarrollo, con perdón de la redundancia, de esas estructuras que conforman una lengua, ¿no? Y me refiero más que nada no a la parte semántica, que sería el contenido de lo que uno está diciendo, sino a la parte semiótica, que es el orden que nosotros le vamos dando a las palabras, o sea, cómo armamos y organizamos las frases, ¿no? Este... No, que te interrumpa, no se está viendo la imagen, a ver si dejas de compartir y volvés a compartir para ver qué se pronuncia correctamente. Así lo pueden ver todos. y continuamos. ¿Puedo ampliarlo a la imagen? Está una serie de imágenes pequeñas. Quizás si abrís una de las imágenes en la barra de abajo, después la compartís, se ve claramente. ¿Ahí se ve mejor o no? No, se ve la misma imagen donde tenés a la izquierda parte del ordenamiento de los archivos y después una serie de fotografías, pero chiquitas. Gustavo, ¿podés ir dejando de compartir y volver a compartir la imagen? Compartir la función. Dejo de compartir. A ver, y vuelvo a compartir a ver esta imagen. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno. Bueno, acá se ve la fachada de un edificio y lo que yo estaba compartiendo es esta. ¿Se ve esta imagen ahora? Se ve perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces, lo que nos preguntamos es por qué el humano, por generalizar, ve cosas que están bien diseñadas y ve cosas que están mal diseñadas en cuanto a lo estético independientemente del gusto. Entonces, bueno, como decía Mevaso, por un lado en las estructuras gramaticales que son comunes y análogas a todas las lenguas según Chomsky y por otro lado, otro ejemplo, por ejemplo, matemático, también puede ser musical, por ejemplo, en cuanto a lo matemático, nosotros en algún punto vemos que con los números se puede definir cualquier cosa, por ejemplo, tomamos la tabla periódica de los elementos que ya fue comentada y la diferencia entre un elemento y otro es numérico, número de protones, electrones, posición de órbita, etcétera, 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 pero con los números se puede ir definiendo cada elemento que compone en todo, ¿no? Entonces tenemos la parte numérica para definir algo, alguna sustancia, algún elemento, y tenemos lo lingüístico. Por otro lado, hay otro ejemplo que sería lo musical, que cuando escuchamos algo musical sin saber absolutamente nada de música, cualquier falla en una nota, en la armonía, sin conocer, automáticamente detectamos que hay algo que está mal, ¿no? Y lo mismo pasa dentro de la hipótesis que planteo con el diseño y especialmente, digamos, a la parte que me refiero sería la parte estética que analogada a la lingüística sería la parte semiótica de la lingüística, ¿no? Bueno, y justamente acá estoy mostrando un ejemplo donde, bueno, lo que se compuso es una taza, como podría haber sido cualquier elemento, la fachada, un edificio, lo que sea, donde toda la composición conforma un sistema, ¿no? Y cada parte de ese sistema está siempre relacionado. En este caso se utilizó el número de oro, pero se puede utilizar cualquier otro sistema de composición donde cada una de las partes de la figura, por ejemplo, en este caso es una taza, el labio de la taza, el asa de la taza, el tamaño de la taza, la curvatura que va a tener la taza, o sea, nada es producto de un trazo intuitivo, sino que todo está íntimamente relacionado con todo y todo responde a la misma proporción. Entonces parece ser que cuando vemos un diseño que todo se corresponde con todo y todo forma un sistema, es percibido como estéticamente correcto. Y esto es lo que en ninguna facultad de diseño se enseña, o sea, cómo se diseña la parte estética, tanto en diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura o cualquier otra disciplina del diseño, no hay una sistemática, a veces es difícil explicar por qué algo estéticamente está bien diseñado y por qué algo estéticamente está mal diseñado. Bueno, entonces, tratando, estoy resumiendo pero muchísimo esto que tendría ahora de extensión la explicación, ¿no? Pero lo que quiero, digamos, insistir es que si nosotros cuando diseñamos nos atenemos a un sistema de composición, el diseño por lo menos va a tener cierta armonía. Y si ese sistema de composición lo enriquecemos superponiendo otro sistema que a su vez sea análogo al que estamos usando, llegamos a lo que en la lingüística se podría llamar una poética o una gran fórmula de matemáticas en la aritmética, bueno, en el diseño estamos llegando a algo en lo estético superlatino. esa sería la idea, estoy planteando esta teoría como hipótesis, obviamente no hay tiempo de explicar cómo se desarrolla, pero bueno, viviendo un poquito la imagen nos damos una idea por lo menos de qué se trata esto. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo, ¿no? Sí, sí, ya estamos. Bueno, por eso ahí termino, bueno, no sé, más o menos algo, calculo que se habrá entendido, y bueno, les agradezco por haberme escuchado. Gracias a vos. Muy bien, ¿se entendió? Perfecto. Gracias. Bueno, seguimos. Uso de plegados como un acercamiento al diseño generativo. Simena Marcela Romero Valdivieso. Sí, hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Soy Jimena de Sucre, Bolivia. Soy docente en la Universidad de San Francisco, Javier, en la Facultad de Arquitectura. Bueno, mi ponencia es una, un escrito que introduce, hace un acercamiento al uso de plegados como un principio generativo en la realidad y en el contexto de la Universidad Pública Boliviana, donde hay restricciones en cuestiones y demandas tecnológicas tanto al interior de la universidad también como en la realidad de los estudiantes. Por lo tanto, he pretendido que se pueda abordar una metodología que un poco refresque procesos de diseño en la universidad, pues dando primero una introducción acerca de qué es lo generativo, que si bien ahora se, digamos, se agarra mucho y se entiende bastante y se lo relaciona de manera directa con el uso de ordenadores y la introducción de algoritmos para generar estas formas, es posible hacerlo también a través de plegados. ¿No hay literatura acerca de esto? Y se establece también que han habido algunos intentos antes de que aparezcan los ordenadores cuando Kistler o Frey Otto emplean estas técnicas de formulación de reglas capaces de generar y producir formas diversas. Por eso que el diseño generativo se refiere a elementos que pueden formar, configurar, componer, construir a partir de sistemas definidos. Phil Hearn también en sus escritos en su libro va a indicar que este proceso viene incluso desde la proyección de la planta como una idea generatriz hacia la concreción de un proyecto. Y que Violet de Duke reconoce el crecimiento orgánico y la generación y esto tuvo mucha influencia también en las propuestas teóricas de Frank Lloyd Wright y de Corbusier. Ya el diseño paramétrico digital hoy en día se entiende como la introducción de algoritmos, hay programas, aplicaciones que hacen esto. Bueno, pero en nuestras realidades, sobre todo en la realidad de la universidad pública en Bolivia, al vernos restringidos y al estar en cursos tal vez más inferiores en cuanto a la introducción al curso, los primeros semestres a ese tipo de cursos me refiero, se puede ir introduciendo el estudiante con algunos procesos de diseño que podrían estar prestados de alguna manera de otras disciplinas de diseño que las emplean más, por ejemplo el Design Thinking que es algo que también crucé con el trabajo y con la ponencia bueno, establezco en el escrito también todo el proceso proyectual que está amarrado desde un triángulo didáctico que establece Maceu y Romano a través del contenido de la disciplina la interacción del docente y también lo que trae el estudiante cuando se inserta en la didáctica de la disciplina de la arquitectura los modelos de proceso de diseño relativamente más actuales serían los de doble diamante el diseño el de diseñar crear y probar el diseño de cuatro etapas y el de design thinking fue el que había tomado para poder ir introduciendo estas experiencias en la universidad bueno el design thinking en sus diversas etapas que son las de empatizar definir idear y prototipar se desarrollan y se establecen que procesos que pasos seguir para ir concretando esto dentro de la primera etapa de empatizar están las definiciones del tema está un análisis de modelos definir también usuarios y sus particularidades establecer un preprograma inicial una selección de sitio ya que con esta primera empatía que se tiene hacia la realidad que se va a resolver se determinan particularidades importantes del usuario y que también pueden ser de los modelos analizados a tomar como los tipos de espacio conceptos formales eficacia tecnológica y por supuesto también las conclusiones importantes que puede entregarnos el contexto el sitio para poder ubicarlo físicamente en la etapa de idear está la lluvia de ideas los paneles de inspiración que son propios de las disciplinas del diseño gráfico por ejemplo pero que pueden reservir y se pueden introducir como un contexto de inspiración un mood board para la generación de estas ideas que después van a generar una idea fuerza esa es la propuesta en esta etapa de idear en la etapa de prototipar ahí ingresa el pensar el repensar el espacio y todas las particularidades con las que se ha ya envuelto el estudiante con la realidad que tendría que resolver de alguna manera define una organización espacial define un bocetaje un partido que se llama aún así lo llamamos en la universidad de acá y pues se van también haciendo una serie de prototipos de ensayos y de errores con toda esta realidad ya levantada y acomodando a plegados entonces yo apelo a plegados en papel de origami para ir introduciéndonos a esto con plisados con plegados en B con expansiones con parábolas la elaboración de este proyecto y la de evaluar sería la de concretar de alguna manera ya no llegar tanto a un bocetaje a una maquetación sino a un proyecto específico ya para concluir con este acercamiento podríamos introducir al estudiante al uso de formas paramétricas se va a particularizar más se va a interesar más por las cuestiones del contexto del usuario va a pensar más en el espacio porque lo va a ir como trabajando según el prototipo no solamente la cuestión formal sino la espacial y bueno esa sería entonces la ponencia el trabajo que había realizado para esta ocasión y que rápido pasó el tiempo y muchas gracias en todo caso por prestar atención muy bien impecable gracias bien continuamos diseño de experiencia entre la psicología la tecnología y el bienestar Matilde Rossell Matilde y por acá ¿me escuchan? sí sí, sí perfecto bien bueno esta ponencia trata sobre la complejidad que tienen en la actualidad los proyectos de diseño de experiencia y la búsqueda de nuevas herramientas en otras disciplinas en las últimas décadas se enfatiza el trabajo en equipos multidisciplinares para poder dar respuesta desde distintos puntos de vista con una mirada un poco más amplia universal e inclusiva y así resolver de la mejor manera la experiencia propuesta si bien el uso de las nuevas tecnologías nos ayudan y facilitan muchas tareas en el diseño de experiencia la tecnología por sí misma en realidad no funciona o sea que en realidad debemos pararnos desde el lugar de la persona desde este punto de inflexión que se ha marcado el cambio de paradigma entre el concepto tradicional de diseño donde el problema a resolver era el objeto o el producto al actual se entraban las personas para contribuir en el bienestar de las mismas y hago énfasis en persona en ser en el hacer y sobre todo en el sentir para poder ampliar esa mirada en el diseño de experiencia pensando en la persona como un ser integral esto implica definir el concepto de persona un concepto principalmente filosófico que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana en contraposición al concepto filosófico de la naturaleza humana que expresa lo que supuestamente tenemos en común de esta manera indago entonces en el diseño de experiencia desde la mirada de la filosofía y al decir del filósofo chileno Jorge Eduardo Rivera el filósofo busca saber qué pasa con las cosas reflexionar acerca de la experiencia y desde nuestra disciplina en el diseño inmersa sobre todo en el hacer debemos poder abarcar en este diseño de experiencia al ser de manera integral a su vez el filósofo catalán Xavier Subiri al igual que Heidegger abre en la filosofía un mundo nuevo que revoluciona la manera de entender el ser en sí como también lo hizo Nietzsche entre otros el principal aporte de Subiri es la distinción que hace entre realidad y ser tomando la realidad como lo más radical realidad es como si nos dan las cosas en un sentir la inteligencia humana está en el sentir en los sentidos a su vez están los sentidos y además está lo intelectivo y lo que da esos sentidos intelectivos es en donde Subiri refiere a 11 sentidos los internos y los externos lo que dan como resultado esa realidad según Subiri no hay en el hombre ninguna interacción que no sea sentiente con los sentidos con el cuerpo con esto quiero enfatizar en la idea de que los sentidos no son puramente corporales sino a la vez de ser corporales al decir de Subiri son espíritus y es así una forma de poder ver a la persona de manera integral si recordamos a Platón para él el mundo se dividía entre un mundo inteligible y un mundo sensible en donde de esta forma una vez más estamos rompiendo con la unidad del mundo con la unidad del ser pero en verdad somos cuerpo y somos psique juntos unidos integrales Subiri hace una crítica el pensamiento entonces occidental que marcado por la filosofía griega se ha centrado en lo visual en donde lo verdadero es lo que vemos pero hay experiencias de otros sentidos como por ejemplo el auditivo en donde lo real se percibe no directamente sino por nota por noticia de lo dado en lo real pero no directamente respecto a los sentidos la realidad y la experiencia en su teoría de la inteligencia se entiende se entiende perdón Subiri considera que la estructura de la impresión de la realidad no es sino la estructura de la inteligencia sentiente la intelección sentiente para Subiri consiste en aprender las cosas en impresión de realidad pero esta impresión de realidad viene dada por distintos sentidos cada uno de estos sentidos es distinto y todos ellos constituyen una sola y misma intelección sentiente de realidad para lo cual se preguntan en qué consiste la diversidad de los sentires y en qué consiste su unidad como modos de intelección de lo real la primera pregunta hace referencia a los sentidos como color forma sonido temperatura entre otros y respecto a los sentidos los mismos difieren entre sí por la riqueza de las cualidades sentidas diferentes respecto a los sentidos Subiri dice que están especificados por la distinción de los órganos receptores y estos 11 sentidos de los que habla son la visión la audición la kinestesia abarcando el sentido muscular tendinoso y articular y la perdón el contacto presión el calor el frío el dolor y la senestesia o sensibilidad visceral y es en este sentido que resulta de particular interés la teoría sentiente de Subiri que amplía la mirada de la gestal más alineada con la mirada de Aristóteles el cual decía que la vista es el sentido que nos muestra más diversidad de información por otro lado si bien el diseño de experiencia toma el nombre del ámbito de la informática hablamos que se trata en sí mismo de las vivencias que tienen las personas ya sea con un producto servicio o proceso y en ese sentido es como que es que como lo mencionara al inicio de la ponencia necesitamos entender la complejidad que implica al diseño de experiencia con lo cual el diseñador también debe dialogar con la psicología estudiar los aspectos psicológicos relacionados con el bienestar subjetivo de las personas con el objetivo de poder entonces diseñar esos objetos servicios y experiencias más intuitivas y que faciliten su uso y contribuyan a mejorar el bienestar de las personas algunos principios claves de la psicología pueden usarse como una guía para entender cómo son realmente las personas en lugar de obligarlas a adaptarse a un producto o a una tecnología a su vez la tecnología también moldea el comportamiento el primer paso para tomar decisiones de diseño más responsables es reconocer y comprender las formas en que la mente humana es susceptible a la tecnología persuasiva y cómo se puede moldear el comportamiento hay una serie de estudios que dan una idea de los fundamentos de la conformación de la conducta tal vez ninguno sea condicionamiento operante Skinner estudió cómo se pueden aprender y modificar las conductas y dice que si tras realizar cierta conducta recibimos un premio o una recompensa es mucho más probable y que la volvamos a repetir tras este principio estudiado y debatido a lo largo de la historia de la psicología Skinner a través de su teoría de reforzamiento intenta dar una explicación al funcionamiento de la conducta humana como respuesta a ciertos estímulos a su vez según los estudios realizados por Víctor Yoko es importante también poder determinar qué causa que las personas se comporten de determinada manera para diseñar y desarrollar programas de manera más efectiva como afirma el psicólogo social Isaac Axel en su teoría del comportamiento planificado las personas se involucran deliberadamente en un comportamiento para lograr un resultado específico asimismo los estudios realizados por Axel concluyen en que los principales factores que conducen a la intención de un individuo de participar en un comportamiento planificado se pueden sintetizar en tres por un lado que las personas tienen creencias sobre si un comportamiento tendrá un resultado bueno o mal por otro lado las creencias normativas en donde miran a su alrededor lo que otros creen sobre un comportamiento como referencia para determinar si deben participar en el mismo y finalmente las creencias de control en donde la percepción de control de las personas influye en si participaran en un comportamiento o no es más probable que las personas se involucren en un comportamiento sobre los que sienten control o que son fáciles de realizar los estudios de participar perdón no nada la grabación que se había detenido y vuelvo bueno los estudios realizados por Victor Grioco Jeff Johnson Jacob Nielsen John Jablonski si bien apuntan a la interactividad virtual colaboran con insumos e investigaciones que logran dar fundamentos claros para el diseño de experiencia más allá del ámbito meramente digital en síntesis de la intersección de la filosofía las disciplinas de psicología conductual y cognitiva la gesta y el uso de las nuevas tecnologías son herramientas fundamentales para poder diseñar experiencias que mejoran la vida de las personas con certezas que justifiquen las decisiones de diseño con respaldo teórico para finalizar me gustaría dejar planteadas algunas preguntas ¿cuáles son las expectativas de las personas en relación con la experiencia? lo que implica replantear el rol del diseñador y su lugar de la cadena productiva y distributiva y entender cómo funciona la interfase entre la persona y el objetivo que quiere alcanzar ¿qué tanto nos enfrentamos a nuevos desafíos como diseñadores en el desarrollo de proyectos de diseño de experiencias? ¿qué tan lejano o cercano estamos del diseño de escenografías? ¿una escena está pensada en todos sus detalles? ¿quién actúa? ¿cómo lo debe hacer? ¿qué pasos tiene que dar? ¿acaso el diseñador no es un escenógrafo de la vida real? esta ponencia forma parte de la investigación que llevo adelante sobre el diseño de experiencia en el marco del doctorado en diseño que puso aquí en la universidad de Palermo muchísimas gracias 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 a ti muy interesante muy bien nos quedan dos exposiciones para concluir con la comisión continuamos entonces modelos representacionales y procesos de razonamiento lógico en diseño carácter Ludmila Maya Estrique y Carlos Eduardo Burgos bueno buenas tardes a todos buenas tardes bueno en realidad el doctor Burgos tuvo la generosidad de proponerme a mí como autora principal de este trabajo pero forma parte de un proyecto de investigación que él dirige así que le voy a dar la palabra para que haga como la introducción del marco y después continuaré yo mientras tanto voy a aprovechar para compartir pantalla bueno muchas gracias muchas gracias Gabriel muchas gracias a la Universidad de Palermo por generar estos espacios para que podamos difundir algunos resultados de nuestros procesos de investigación bueno como decía Ludmila forma parte de un proyecto de investigación acreditado en el Instituto de Investigación en Diseño de nuestra universidad la Universidad Nacional del Nordeste y bueno nosotros venimos trabajando hace un tiempo sobre las cuestiones vinculadas con el método yo la escuchaba recién a Zaira mencionar cómo intentan evitar designar a ciertos procesos como metodológicos porque bueno está incrustado ya una concepción sobre método que realmente ha ido generando un obstáculo para poder crecer con mejores resultados para poder acompañar y mejorar la producción de los diseñadores nosotros intentamos volver a la idea de método como tronco común entre distintas disciplinas proyectuales utilizamos nuevos abordajes y concepciones transdisciplinares nuevas teorías concepciones que se instalaron a partir de los 80 y que realizaron una crítica importante sobre los modelos metodológicos relacionados con la cuestión más sistemática y con la búsqueda de un modelo único tratamos de leer cuáles son los procesos lógicos implicados del pensamiento lógico algo de eso mencionó Federico y cuando mencionó el tema de la analogía y la abducción hay un pool de procesos lógicos que el diseñador utiliza sin tener conciencia de cómo funcionan o cómo realmente impactan en sus resultados y también cuáles son los modelos representacionales que se ponen en acto en el proceso proyectual en concreto bueno esos serían como los grandes ítems temas o ejes de reflexión y en cuanto al trabajo más específico que va a mencionar después Ludmila hemos hecho nosotros un diagnóstico sobre algunos descriptores de esta concepción dominante todavía sobre lo metodológico que pone mucho énfasis en la cuestión de los pasos de las fases de los momentos como una estructura que hay que seguir para llegar a un determinado resultado eso incluso ha generado críticas muy importantes de muchos pensadores que incluso le han quitado valor o relevancia a la cuestión metodológica también la cuestión del proceso como un resolutor de problemas y problemas que preexisten y que a los cuales el diseñador solo tiene que atender a su proceso de resolución con énfasis fundamentalmente en instancias predominantemente deductivas de trabajo como de generación de hipótesis y de alimentación de fundamentos para sostener esas hipótesis proyectuales nosotros pensamos que hay otra manera de descubrir o de detectar categorías y procesos interesantes para revitalizar la imagen de método y ponerla en otro estatus en la actualidad así que le doy paso a Luzmila para que describa aspectos más concretos del proceso de investigación muchas gracias bueno cabe aclarar que esto es como una pequeña porción diría yo de todo un que como bien indicaba el doctor lo venimos realizando hace un tiempo bastante prolongado de protocolo con diferentes tipos de metodologías de la investigación en diseño digamos que nos permiten como ir evaluando algunas cuestiones una de las hipótesis principales nosotros teníamos tenemos tiene que ver con que estos modelos representacionales atestan ciertas estructuras bastante rigidas categorías a priori y procesos como es lógicos fundados básicamente en la inducción de los procesos deductivos e inductivos y que lo que fuimos observando es que esto se presenta como un obstáculo para la innovación justamente unos cuantos colegas hablaban sobre los procesos de innovación los procesos de design thinking y otros tipos de metodologías o de pensamiento que se está abordando actualmente en torno a la problemática del DICE de la metodología del DICE y de cómo hay una búsqueda constante justamente en el territorio este de la innovación entonces algunos modelos metodológicos que andan rondando en nuestras aulas de talleres y demás y empezamos a hacer un análisis bastante exhaustivo tanto de sus estructuras representacionales de sus fundamentos de sus fundamentos teóricos y también tratamos de entender o de comprender cuáles son las lógicas subyacentes a esos modelos representacionales aislamos tres categorías pudimos hacer como una distracción más o menos cabal si se quiere de tres categorías clases de tipos de representaciones una son las de estructuras programáticas esta terminología se la va a Edgar Morán justamente en contraposición con la idea de método que él tiene idea de programa estos modelos que podemos encontrar algunos como se dice algunos autores que los representan son Christopher Jones Bruno Munari que seguramente lo habrán encontrado varias veces en bibliografías de los talleres sobre todo Christopher Alexander Colbert y Bagnell son modelos justamente programáticos ahora les voy a mostrar la siguiente por ahí tiene que ver con esta que está como a la izquierda esta es la famosa receta de arroz verde que describe Munaria en el famoso libro Cómo nacen los objetos que tienen como esa estructura lineal deductiva parte del entendimiento de la construcción o sea una de las discusiones que nosotros ponemos en jaque de los problemas sino ir a entender o a comprender un problema que preexiste al diseñador una cuestión que nosotros ponemos en crisis y de ahí se derivan ciertas categorías que se van desarrollando de forma lineal y secuencial este tipo de estructuras las hemos observado en varios autores en varios manuales de metodologías de diseño inclusive dentro de lo que se pueden encontrar como fundamento de otros modelos metodológicos como por ejemplo la teoría de los objetos que es otra de las categorías que encontramos que son modelos metodológicos más fundados en lo discursivo en lo textual discursivo pero que como lo propone el modelo representado de Lovac también tiene como una estructura lineal deductiva inductiva digamos que se presenta en fases consecutivas a pesar de que propone ciertas ideas de iteraciones o de vueltas hacia el pensamiento de otras cuestiones y por último cuestiones inclasificables como la segunda versión de Christopher Alexander cuando a finales de la década de 70 deja de lado la primera versión de su modelo metodológico para hablar sobre los patterns digamos o los patrones y también el pensamiento que introduce Guy Bonciepe digamos del proceso proyectual o sea que él es como uno de los primeros que introduce la idea de proyecto ligada a la idea de método igual de todas formas podemos encontrar que la estructura de Bonciepe sigue siendo lineal a pesar de que tenga como distancias de retroalimentación pero si ustedes se fijan esas instancias de retroalimentación siguen siendo deductivas e inductivas es decir no sé no da lugar a otro tipo de procesos por ahí quizás en los discursos de los autores de teoría de objetos y de Bonciepe y la segunda versión de Alexander podríamos encontrar alguna situación abductiva en cuanto a la búsqueda hipotética de exploración indefinida si se quiere que tiene un diseñador en los primeros procesos de descubrimiento pero no están reflejadas en las estructuras representacionales de esos modelos entonces en conclusión es como que hay como una tradición dentro de los modelos representacionales metodológicos que están todavía en vigencia en nuestras aulas de los talleres y demás que en los que pervive digamos esta estructura deductiva inductiva que podemos observar en estos ejemplos bueno no sé si queda algo por agregar creo que estoy en tiempo si si ya está tiempo cumplido bueno gracias gracias a ustedes muy interesante y bueno vamos con la última exposición la creatividad se aprende pregunta claudio wertzheim muy bien muy bien claudio cuando cuando quieras perdón estaba estaba hablando y no había no se te escuchaba y no había habilitado el micrófono bueno bueno las imágenes creo que se ven se aprende es una pregunta buenas tardes a todos y gracias universidad de palermo por convocarme cuando cuando hace unos años empecé a dar clase de diseño en la carrera de diseño de interiores el alumnado tenía un promedio de 35 años en general mujeres que ya habían estudiado otras carreras y muchas veces se me acercaban y me decían yo no soy creativa porque soy contadora o soy abogada o abogado e inclusive me decían soy ama de casa como como diciendo no soy nada y además me hacían un gesto con las manos como diciendo soy un cuadrado les pedí una vez que me diseñaran un despacho de abogado y de contadora y lo primero que hicieron fue diseñar un escritorio con un silloncito importante de un lado y con dos sillones más pequeños del otro lado y atrás una gran biblioteca como la que tiene Carlos Burgos detrás así enorme de pared a pared con lo cual obviamente me parecía que ese diseño que habían hecho no era muy creativo porque yo me ponía a pensar por qué un abogado no podría estar atendiendo en un living en una barra de un bar o inclusive me imaginaba que si yo tuviera que hacer algo original lo haría por ahí en un flipper en una mesa de pinball y me vino una anécdota increíble que no sé cómo es que me la acordé pero de una de un abogado que tuvo que defender a una mujer en Ohio en Estados Unidos que es un estado donde está totalmente prohibido el aborto y esta mujer que tenía en una edad avanzada y había quedado embarazada y tenía pocos recursos quiso abortar y el juez no lo permitió porque ella estaba embarazada en la décima semana de vida de su bebé dio la casualidad que ese abogado tuvo que defender a un comerciante que le había vendido a un chico de 17 años bebidas alcohólicas y entonces le habían lo habían sancionado con una tremenda multa inclusive lo habían querido le habían querido cerrar ese negocio por venta de alcohol entonces este abogado utilizando la creatividad lo que hizo fue armar lo siguiente en su defensa él dijo que si el aborto estaba prohibido entonces la vida comenzaba con la gestación y le sumó esos nueve meses a este chico que tenía 17 con lo cual ya tenía 18 y logró que pudieran absolver a este comerciante con lo cual lo que vemos es que la creatividad es inherente a todas las profesiones y no solamente a los que somos arquitectos o diseñadores de interiores entonces la pregunta clave es la creatividad ¿se aprende? sí la creatividad se aprende se aprende como lo aprende un sommelier como lo aprende un músico como lo aprende un bailarín si yo les pidiera a ustedes que cierren los ojos un minutito les pido a ver si pueden cerrar un segundito los ojos y pensar en un triángulo que se dibujen mentalmente un triángulo ya está seguramente casi todos van a haber dibujado el triángulo con la base apoyada en el piso y las puntas hacia arriba porque bueno por ahí es una forma es la forma por ahí más convencional que tenemos pero si vemos por ejemplo el triángulo de las bermudas en el mapa vemos que el triángulo puede estar girado de otra de otra forma así como podemos inclusive ver una imagen que a mí me resulta muy creativa que es una pintura de García Uriburu de Nicolás García Uriburu que pintó a Sudamérica al revés patas para arriba con lo cual eso me resultó muy creativo la creatividad es una forma de vivir la creatividad es inherente a la vida y pensamos muchas veces que es como un susurro al oído que nos viene al que nos aparece de vez en cuando y que es una facultad que solamente algunos tienen yo lo que quiero decir es que somos lo que pensamos y que si nosotros todos los días recorremos el mismo camino para ir al trabajo y todos los días preparamos las mismas comidas y todos los días escuchamos la misma música y cuando llegamos a casa aprendemos la tele lo más probable es que las soluciones que nosotros busquemos sean siempre las mismas no debemos rotularnos cuando decimos yo no soy creativo como dijeron estas chicas yo no soy creativa soy un cuadrado estamos no siendo creativos cuando yo digo no soy un nativo digital de ese tema no entiendo nada tiene que haber evidentemente un cambio de actitud practicar un nuevo deporte preparar una nueva receta realizar una salida distinta es generar creatividad aprender a tocar un instrumento musical un idioma nuevo leer nuevos autores es también generar creatividad y lo que voy a hacer es les voy a dar un par de tips que he utilizado en mi estudio para generar mejores proyectos que inclusive lo he compartido con mis alumnos y que lo quiero compartir con ustedes son tips realmente muy sencillos son en realidad tan sencillos que muchas veces lo dejamos de lado como muchas cosas en la vida como muchas cosas simples que por ser tan simples nos parece que no tienen valor como inclusive la intuición en el diseño estamos hablando de un montón de métodos que obviamente me encantó la exponencia de ustedes los conozco pero me parece que la intuición es muy importante también tip número uno es la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas y acá lo que estoy mostrando es como por ahí dos amigos que van a practicar tiro en forma deportiva hay uno que es muy canchero que la tiene muy clara y que sabe disparar muy bien se lleva una pistola dispara un solo tiro pensando que va a acertar y no acierta y el otro lleva una ametralladora descarga todo su su arsenal y obviamente hay un montón de tiros que van a parar a cualquier lado pero hay otros que van al centro y eso pasa con las ideas también más ideas es un tema estadístico más 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 ideas tenemos más vamos a poder llegar a un lugar creativo un segundo tip podría ser que sin riesgo equivocarnos no hay creatividad debemos tener coraje lo decía Matisse creativity takes courage hay que animarse muchas veces a a a a los diseños y a equivocarse no tener miedo a equivocarnos grandes personajes como Thomas Edison o Shakespeare antes de llegar a sus grandes obras y a sus grandes inventos han equivocado el camino muchísimas veces y eso pasa lo veo mucho con el alumnado cuando tienen mucho cuidado en hacer un diseño porque no se quieren equivocar y es parte del proceso hacer varios intentos otro tip muy importante y lo dijo Picasso es la inspiración existe pero me tiene que encontrar trabajando hay mucho trabajo antes de llegar a a un a un momento creativo y nos tiene que encontrar haciendo proyectos muchas veces otro tip podría decir que es alejarnos del problema cuando estamos diseñando y no llegamos a un buen puerto hay un momento donde uno queda trabado lo que hay que hacer es alejarse lo decía Stanislav Bahra que los los mejores las mejores soluciones a los problemas y a los desafíos los ha encontrado cuando iba a marcar por ejemplo a su hija bueno ahí veo que el tiempo está terminándose así que voy a tratar de terminar no va a dar el tiempo para que hable un poquito del design thinking y del pensamiento lateral que obviamente es muy importante en el diseño pero otro otro concepto que le doy mucha importancia es este Just Do It que lo deben conocer muy bien y que es que en algún momento hay que hacerse cargo de lo que uno piensa y no atarse a clichés y hay un tiempo así como esta charla tiene un tiempo para terminar los proyectos también tienen un tiempo para terminar y cuando uno ya hizo un proceso que le parece que está bien debe tomar la decisión y debe y debe terminarlo así que bueno para finalizar lo que quiero decir es que les ofrezco compartir proyectos que hayan sido exitosos que hayan tenido con éxito y también si quieren compartir proyectos que se hayan trabado en algún momento y que con alguno de estos tips o con alguno de vuestros estudios hayan llegado a buen puerto y si no inclusive compartir proyectos cuando uno está trabado poder compartirlo para ver si en forma creativa podemos llegar a un buen final así que bueno muchas gracias muchas gracias Claudio muy bien hemos concluido todas las exposiciones nos restan escasos cinco minutos si alguno de ustedes tiene ganas de agregar algo breve pequeño así podemos cerrar a modo de conclusión el que guste tenemos poquito tiempo pero me parece que está bueno aprovechar no sé si puedo decir algo bueno lo que yo vi es que abordamos casi sin superponernos un montón de problemáticas y temáticas que han sido complementarias al diseño a la creatividad a todo lo que nos lo que nos lo que nos convoca o sea que que se dio la casualidad que nadie superpuso temáticas como para poder debatir y opinar sino que simplemente fue una complementación de todos los conocimientos de todo esto muy bien démosle las gracias por eso a la gente que organiza las comisiones y lee todos los papers y va mechando los temas para que sean fluidos y se vayan retroalimentando así que es un buen trabajo ¿alguien más quiere decir algo? falta la conclusión tuya Gabriel ¿la mía? el moderador siempre el moderador siempre hace una una recuperación y reflexión final queremos saber a ver qué quedó ahí mira este llevo varias varias comisiones en estas dos semanas este y son la verdad que todas absolutamente interesantes este apasionantes los temas tratados de la misma manera que si ustedes son habituales de muchos congresos verán que la pasión a veces no está presente en algunas comisiones y son trabajos académicos correctos interesantes pero la pasión en la exposición en el desempeño de cada uno de los colegas que exponen no siempre está presente este y en esta comisión de hoy a pesar de la cantidad de gente que somos y de que hubo que apurarse me parece que se palpitaba el deseo de transitar el diseño desde lo intelectual pero también desde lo físico como decía Matilde y otras compañeras no hacer diseño sino como dicen los músicos ser el diseño como el chango espacio una vez en un reportaje que yo admiro ese músico dijo que cuando él toca no piensa en nada y lo único que quiere hacer es un canal para que la música fluye y a mí me pareció que en esta comisión cada uno de ustedes era un canal para que el diseño desde cada perspectiva propia y única fuche así que estoy muy contento de haber podido escucharlos a todos gracias por pedirme la reflexión bueno este entonces los esperamos la próxima la próxima la próxima vez que nos juntemos para pensar y hablar un poquito de los temas que más nos interesan y que podamos aportar un poquito de luz a esta maraña del diseño internacional que hay que necesitamos organizarnos un poquito a veces lo bueno sería no sé en algún momento lo que pasa es que sería un poco tedioso porque lo que hemos podido todos es solamente enunciar un poco el pensamiento de cada uno con respecto a su tema o a su teoría o a su hipótesis y como los contactos ya estuvieron pasándose me parece que está buenísimo avisarle a los colegas cuando estén las publicaciones o cuando estén subidos a algún sitio o los trabajos de cada uno de nosotros para que lo podamos compartir y leer así que gracias por el encuentro gracias por la pasión gracias a la organización Alejandro Alejandra gracias por todo y nos estamos viendo en breve bueno muchas gracias a ustedes por haber organizado muchas gracias gracias adiós a todos hasta luego bye bye gracias 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 Gracias.